...a nuestras Fuerzas Armadas que son instituciones de reconocimiento a las Fuerzas Armadas Colombianas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la tarea ingente y heroica y competente que han desarrollado en la lucha contra el terrorismo en este queridísimo país. Muy cuidadosa, pero que permite, por supuesto, ir elevando el conocimiento y la experiencia. Que nadie olvide que de todas maneras hay presencia de organizaciones terroristas en uno u otro lado, eso no es un secreto, o presencia de estructuras narcotraficantes o criminales que intentan aprovechar bien sea el territorio español, bien sea el territorio colombiano. Gracias. 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 presupuestos.